Ya, ok continuamos con el no se que video es este, si es el 4 o el 16 Bueno, ya se dieron cuenta que aquí los muchachos terminaron de hacer todo esto Ahora vamos a hablar cual es el plan que tenemos para hacer la casa De que manera, como lo vamos a hacer, hasta donde podemos llegar Con el apoyo de muchas personas podemos llegar Pero yo vi que no Vamos a pasar, con permiso nene Gracias Vamos a ir a ver ella con roma El plan de que la casa es hacerlo de 8 por 5 Entonces yo voy a, ya tomamos la medida aquí con albañil Entonces para que las personas que nos quieren ayudar, nos echar la mano El plan mío como te dije era levantarle 6 filas de bloc Y hacerlo de lámina, de lámina troquelada hasta arriba Levantándole 4 metros casi de altura, porque se va a llegar hasta aquí, mira Hasta aquí Ah, de tierra Ah, va a ser alto ah Entonces le vamos a levantarle este, casi los 4 metros para que el sol no, no vaya a calentar mucho adentro Porque si no va a haber mucho calor Aja, mira la sobra acá porque hay mucho sol ahí, si no se va a calentar Si eso estaba bien Ahí, ve ahí Si, aquí está bien Para las personas que nos están viendo ahí, solo les quería informar Cuál es, cuál es mi plan Entonces, aquí hay muchas personas que ya este, me llamaron, otras se comunicaron con la Yaqui, conmigo Y el tema va a ser que, queremos hacerle una casa, aquí a don Antonio Don Juan Don Juan Don Antonio Don Antonio Que, que sea de 8, para que sean los grandes, va, para que quepan todos, va, porque si le hacemos una pequeñita Realmente, así como aquí están bien, pero Bien castigados Bien castigados Entonces, queremos dejarle más o menos de 8 metros, lo que son desde acá, donde él está botando Hasta allá, que son este Va a ser el cuarto Ah? Va a ser el cuarto Aja, hasta aquí va Más para allá, hasta hasta el pozo casi Aja O sea que a lo largo va a ser 8 Pero va a empezar desde ahí para acá Y aquí va a ser 5 Entonces este, como el presupuesto va, este no tenemos, es un presupuesto algo alto, pero Si, nosotros podemos pensar, si lo hacemos de bloc hasta arriba, va a salir bien caro Ah si Va a ser demasiado, entonces no, no le llegamos a eso Entonces la cosa va a ser, es hacerle nomás 6 filas de bloc, lo que es 2 enterradas Y 4 para arriba Aja 2, 2 filas de bloc, y rellenadas, así como estaba hablando, aquí como se llama Lo vamos a rellenar, porque dice que aquí el agua le entra atrás abajo Aja Peor cuando hay lluvia, hay lluvia Ahí cuando hay lluvia Aquí no hay corrientada, como una cuarta pasa, y es que se rellenó un poco de arena Sí pues, y se la lleva Con esto, un poquito así va Ajá Pero lo importante es dejarle hecho ya la base Ajá Lleva más trabajo, ahí lleva más trabajo, más día de trabajo, porque para el bañil Imagínate, solo para hacer una casa de 8 por, de por 5, solo un albañil te va a cobrar casi, así muy barato unos, terminado y todo con el agua y todo, sus 8 mil tretales Si sale caro Solo esa casa que le hicieron ahí, le hizo el burro, le cobraron 5 mil, y apenas es de 6 por, 6 por 2, o 3, no tiene ni 3, chiquito el espacito Ay, si sale caro va Imagínate, solo eso le salió Imagínate los chapulines que le pedí 25, no hombre, yo digo el tal Yankee Ah, el tal Yankee, si Se gastó casi 25, no 27 mil tretales, y una casita apenas de, vamos diciendo de, de 6 por, 2 por, 3, chiquita, y es bien pequeñita No, es una pista, el peor dice que está caro las cosas Está caro la materia Ajá Está caro todo esto Porque imagínate, este cuarto de 8 por 5, como le estoy diciendo, ya ha terminado con lámina y todo, con costanera y todo, tiene aproximadamente de 35 mil tretales, más o menos Ajá Así ya ha terminado todo Pero primeramente Dios ya se va a empezar, algo las personas que echan la mano, ya poco a poco se va levantando Sí Hay que confiar en nuestro Señor, que nos ayuda Ajá Hay que tener fe y pedirle mucho a Dios que se logre esto, porque esto ya es de una gran bendición para esta familia O a las grandes condiciones que están, pues no están bien que se digan Sí Al doble Sí Ojalá primeramente Dios pues se logre esto, y pues hay que pedirle a Dios que el todo lo sabe, lo puede Todo lo sabe Cosa difícil, porque... Nada imposible Ajá Aquí en esta tierra, a veces nos sentimos orgullosos, que es de nos apreste, que no se digan Cuando... porque yo soy uno cuando estoy enojado, que digo así, pero de ahí me arrepiento porque las cosas, aquí solo estamos prestados nada más la vida porque el pueblo somos y el pueblo van a volver algún día pero como uno es enojado, se siente orgullosa y es pecado, Dios lo está viendo ¿verdad? o no es así esas personas que están ayudando, agradezco a Dios Él les va a ayudar más yo no tengo como pagarles ni a ustedes pero el día de hoy les va a pagar entonces aquí vamos a hacer lo posible a Antonio de igual manera, nuestro propósito es levantarle esas seis filas de bloques para que salga entre el agua y el resto para arriba le vamos a poner de otra lámina que le pusimos allá Domingo queda trocelada así paradita, no se la vamos a poner así acostada se la van a poner así paradita con su techo arriba para que ya quede más bonito o sea que lo queremos hacer algo grande porque los patos son los gemelos también sí, son los gemelitos mucha gente se comunicó conmigo y dijo mira, a veces, a veces, ellos a veces dicen ¿cuál es lo primordial? y lo primordial es una casa porque imagínense si aquí, un ejemplo, le traen una vamos a decir, una bonita casa va a llover, le entra al pueblo y ya se arruinó ¿por qué? porque aquí ya no aquí hay animalitos, alguna rata entonces, ya conocer todo, bueno, a la crana ya conocer todo, ya ha terminado pues va a quedar de aquí sí, ahí va a quedar va a quedar bonito sí, tal vez más después, más después no decimos ahorita, va más después tal vez dieron la bendición de una camisa y ya tiene donde ustedes ponerlo ya están cómodos sí, es cierto, gente, gracias gracias a ustedes porque ustedes son los que están envueltas por esto si ustedes no estuvieron no hay nada de ayuda en que la gente de los Estados Unidos quisiera ayudar pero como no hay quien me nega todo tiene que ver los intermediarios así ajá usted está como administrador o a ver qué va dando vueltas ajá bendición para usted también gracias para ustedes, para todos porque ustedes todos gracias y para las personas sí ahorita su esposa no ha venido dice porque anda anda venido pescado ajá se encuentra el pescado hasta el mar va sí, hasta el mar y en qué se fue en la moto no le cuento que venían de la risa que le debía la mujer de mi primo y dijo que este sábado ayer entonces ya tarde salió del banco como las dos y medio tres y a ramos para la playa vámonos vaya y ahorita anda venían ahorita anda vendiendo y solita anda solita anda yo le he visto que también vende tomate la niña anda ajá con la niña cebolla el niño no se fue conmigo porque me estaba ayudando a escarpar hay otra niña bueno sí la más grande yo no la vi sabes que la mía no, la más pequeña la más pequeña era la más grande ah, la más grande ah, yo pensé que este ah, ya sé quién es ahí es el ayac bueno ya vinieron las chicas bueno este es el plan para hacer la casa como se llama espero que algún día apoyarnos otra cosa que le voy a decir aquí estamos aquí enfrente mire pues lo que pasa es que aquí nosotros estamos haciendo lo posible para que usted tenga algo aunque hay mucha gente muchas personas que van a tener envías a usted ajá que le van a decir muchas cosas que tal vez hablan mentiras uno recibe más y da poco pero al contrario yo lo que le respondí a un señor de allá mire pues usted como huele usted solo habla yo no hago ni por ellos ni por usted porque yo hablo la verdad ¿por qué? mire ay, ay, ay tienen Estados Unidos ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay no le gustó no le gustó ¿por qué me dio? porque la verdad para mí eso Dios no nos ayuda cuando Dios da una cosa y si se den orgulloso lo volvió a quitar porque es de él ah, se molestó porque esas familias ayudan pero de todas maneras dan vuelta ellos están trabajando y se quitaron sus poquitos hasta yo mismo lo hicieron me queda un poco no voy a estar solo dando vuelta con las personas estoy gastando mi carro gasolina aceite todo y de mis trabajadores ¿qué les pasa? siempre queda un poco yo no me enojo ahí gracias a Dios como fue le digo a mi esposa con lo que Dios nos ayuda siempre se quedan un poquito no, no voltean por vueltos hasta yo lo hiciera yo lo mismo o sea, en ese punto de vista pero como le digo que por eso la gente me envidió esto mire, pues yo le voy a decir algo sucedió un caso que nosotros también teníamos un propósito así como las niñas como estos niños que están acá y se lo voy a decir que esa señora le tenía a otros para hacer una casita así también así como le estamos hablando ahorita pero esa señora habló demasiado y empezó a acusarnos que nosotros le estamos robando ¿qué le estamos robando nosotros? que nosotros esto que el otro lo otro que ya teníamos que buscar un montón de cosas entonces, ¿sabes qué hicimos nosotros? venimos con ella le dijimos ¿por qué anda diciendo eso? si uno le está echando la mano pues ya está yo por lo menos con ustedes pueden echar la mano ¿qué hicimos? ya compramos una parte del material y le dijimos ¿sabes qué, señora? usted no agradece nada ¿sabes qué? aquí le dejamos esto y ya lo paramos hicimos un video y le hicimos a todo el mundo miren la verdad que no podemos seguir haciendo esto ustedes saben no se comunican conmigo y no hay nada ¿ah, sí? y usted manda todo porque usted habla con ellos y todo con la gente de dinero en los Estados Unidos está gastando teléfonos gastando saldo internet cuanta cosa casi uno no piensa hay gente habladora que le gusta convencer bueno, entonces creo que este video ya está llegando con 12 y 37 bueno, nos vemos hasta la próxima hasta la próxima